buenos días y compañeros mi proyecto se llama nutrición deliciosa el siguiente proyecto se encamina a la formación de que las personas opten por una alimentación saludable y se convierte en una costumbre con el fin de que gocen de buena salud y tengan energía suficiente para sus labores diarias ya que a través de la buena alimentación se puede cambiar la vida de nuestros clientes nutrición deliciosa ofrece planes alimenticios al serían nutricionales desayunos almuerzos snack meriendas y estará guiados por una nutricionista y será entregado puerta a puerta o sea sea en la oficina o sea en su casa sea para combatir algunas enfermedades porque también la alimentación es para gozar una vida sana porque si nos alimentamos mal vamos a contraer este algunas enfermedades como es el colesterol diabetes ácido úrico triglicéridos y algunas enfermedades del estómago cuando comemos comida muy guardada y se va a realizar en el cantón boli en el cantón valencia provincia de los ríos y está destinado para aquellas personas en especial que quieran bajar o subir de peso o cuidarse de alguna enfermedad y puedan cumplir sus metas y mejoren su salud física y mental también para las personas que trabajen lejos de su casa y quieran mantenerse sanos ya que lamentablemente en los restaurantes encontramos la comida alta en grasa muchos carbohidratos y bebidas alta en azúcar la cual nos hacen sentir mareados fatigados empachados a continuación le haremos un breve resumen de lo que es nuestro prototipo primero con sí primero tienen que contactarnos a través de mensajes llamadas redes sociales whatsapp y nosotros tenemos que hacerle una valorización a la persona así que está bien en su peso sí que está así que está para mantenerse y le realizamos de acuerdo a lo que necesita su plan una vez que ya esté hecho su plan se lo llevaremos a la puerta de su casa o de su trabajo evaluando el prototipo de nutrición de lisos se realizó una breve encuesta a tres personas angélica pareja el de letardo y carmen moreira le hicimos hicimos unas cuantas preguntas para ver qué le parecía el proyecto le preguntamos qué tan nuevo le parece el servicio aquí en el cantón valencia las tres personas dijeron que no habían escuchado antes un proyecto similar y que sería uno de los primeros servicios basados en una alimentación saludable qué tal les parece la segunda pregunta fue qué le parece el prototipo o usted que le implementaría me dijeron que les parecía muy bueno ya que se les facilita a las personas que están ocupadas salir de sus casas o de sus trabajos y ganen tiempo en implementación dijeron que lo extendería hasta el cantón la maná que está a 20 minutos porque allí tampoco no hay un proyecto similar y presente proyecto proyectos acerca de la alimentación en escuelas con capacitaciones y ventas de snacks ya que también en la escuela no controlan eso y les venden comida enlatada o enfundadas así como son esas papitas fritas cachitos cosas que les hacen mal a nuestros niños dice le preguntamos también si le gustaría ser parte de nuestro proyecto como clientes dijeron que sí ya que trabaja las tres personas trabajan y se les se les complica encontrar comida saludable y tampoco no pueden cocinar por motivo de tiempo en la calle sólo encuentran comida chatarra ya y entonces le dice una cuarta pregunta usted usted se lo recomendaría a alguien y todas dijeron que sí porque tienen familias con sobrepeso enfermedades que les impide comer cualquier cosa y también a sus compañeros de trabajo ya que viven lejos de su hogar en nuestro proyecto final nuestro prototipo final quedaría entonces esté extendiéndolo hasta el cantón la maná asimismo tendríamos que realizarle una breve evaluación a nuestros clientes a ver qué tal sí que está sí que es bajen grasas bajen azúcares es un plan alimenticio para cada persona gracias eso sí que es sois que se nos está diciendo es que sí que están haciendo estilos de su hogar y es un plan alimenticio para cada persona que se les da industria o que no está bien lo han asimismo tendríamos que hacer un gran alcalde y también se les da ocio bueno yo creo que ya si les da un gran alcalde de su hogar en su hogar pero no es que me dicen que lo están haciendo y que va a la mal Grand Silla con un buen